Continuamos entonces con estos pasajes que vamos recolectando de la encíclica Satis Cognitum que nos trae el testimonio de los primeros, desde los apóstoles, todos los padres de la iglesia hasta llegar es importante lo que estamos haciendo, queridos hermanos, porque ustedes saben que los catecismos no salen de la nada, son una recopilación, una síntesis de la doctrina a lo largo de la historia y en base a los testimonios del Señor y de los apóstoles y de los padres y doctores de la iglesia por eso es necesario antes de pasar a ver la comparación entre el catecismo de Trento, de San Pío X y el catecismo editado por don Pablo II en 1992, catecismo de la iglesia católica es necesario que hagamos este pequeño recorrido por lo que se ha enseñado siempre a lo largo de los siglos Habíamos dicho entonces recién como San Ireneo, siglo II, decía, hablando de los herejes confiesan las escrituras pero pervierten su interpretación y San Agustín nos había dicho que el origen de las herejías y de los dogmas perversos está en que las escrituras que son buenas se entienden de una manera que no es buena y esto porque el que se aparta de la iglesia o el que nunca estuvo en ella, los infieles no tienen el Espíritu Santo que es el alma de la iglesia y que nos hace entender las escrituras como se debe entender y no tiene la tradición de los apóstoles, no tiene nada nada así es entonces, continuamos otro testimonio importante lo vamos a encontrar también en San Cipriano que dice lo siguiente me adelanto es el número 16 de Satis Cognitum cuando nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio declara que aquellos que no están con él son sus enemigos no designa una herejía en particular sino denuncia como a sus adversarios a todos aquellos que no estén enteramente con él y que no recogiendo con él ponen en dispersión su rebaño el que no está conmigo dijo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama la iglesia nada ha deseado con tanto ardor ni procurado con tanto esfuerzo el preservar la integridad de la fe la integridad de la fe los arrianos, los montanistas, los novacianos los cuartodecimanos, los eutiquianos no abandonaron seguramente toda la doctrina católica sino solamente tal o cual parte presten atención a esto que es muy importante todas estas herejías no es que abandonan todo de golpe sino una parte u otra y sin embargo sigue el texto ¿quién ignora que fueron declarados herejes y arrojados del seno de la iglesia? nada es más peligroso que esos heterodoxos que conservando en lo demás la integridad de la doctrina con una sola palabra como gota de veneno corrompen la pureza y sencillez de la fe que hemos recibido de la tradición del señor después apostólica atención con esto fíjense solamente el apartarse de una verdad introducir alguna palabra que vaya en contra o que haga dudosa la doctrina segura ya eso es ser heterodoxo eso es apartarse de la verdad recibida y sigue el texto dice tal ha sido constantemente la costumbre de la iglesia apoyada por el juicio unánime de los santos padres que siempre han mirado como excluido de la comunión católica y fuera de la iglesia a cualquiera que se separe en lo más mínimo de la doctrina enseñada por el magisterio auténtico repito esto porque esta es la norma que tenemos que nosotros que seguir la costumbre de la iglesia apoyada por el juicio unánime de los santos padres siempre ha mirado como excluido de la comunión católica y fuera de la iglesia a cualquiera que se separe en lo más mínimo de la doctrina enseñada por el magisterio auténtico San Agustín hace notar que otras clases de herejías pueden desarrollarse a lo largo del tiempo por supuesto y que si alguno se adhiere a una sola de ellas a una sola por ese mismo hecho se separa de la unidad católica una sola doctrina una sola hace que nos separemos de la unidad católica no es necesario entonces negar todo sino algo lo dice con tanta fuerza San Agustín dice puede haber y pueden surgir otras herejías que no están mencionadas en esta obra en la que él escribía y cualquiera que abrazase una sola de ellas cesaría de ser cristiano católico San Inereo decía la verdadera sabiduría es la doctrina de los apóstoles que ha llegado hasta nosotros por la sucesión de los obispos al transmitirnos el conocimiento muy completo de las escrituras conservado sin alteración sin alteración y San Inereo va a decir en el siglo IV Cristo sentado en la barca para enseñar nos hace entender que los que están fuera de la iglesia atención con esto los que están fuera de la iglesia no pueden tener ninguna inteligencia con la palabra divina pues la barca representa la iglesia en la que sólo el verbo de verdad reside y se hace escuchar y los que están fuera de ella y fuera permanecen estériles e inútiles como la arena de la ribera no pueden comprenderlo así se ha entendido siempre sólo los católicos sólo los que están dentro de la iglesia pueden comprender las sagradas escrituras como se debe como Dios quiere que se las comprenda en toda su verdad bueno esto es muy importante a ver si tenemos algo más y aquí porque si no pareciera que los catecismos son invenciones del momento no recogen toda toda esta maravilla toda la enseñanza una exhortación final quería leer antes de continuar exhortación final del Papa León XIII nos va a decir a los cristianos esto a los cristianos separados podemos decir todos aquellos que reconocen a Jesucristo que le confiesan como hijo de Dios y salvador del género humano pero que sin embargo viven errantes y apartados de su esposa los que toman el nombre de Cristo es necesario que lo tomen todo entero todos los que tienen respecto de la cabeza un sentimiento diferente del de las escrituras en vano se encuentran en todos los lugares donde se haya establecido la iglesia porque no están en la iglesia no están en la iglesia los que se han separado no están en la iglesia y con respecto a los no cristianos aquellos a quienes el soplo contagioso de la impiedad no ha envenenado del todo y que por lo menos experimentan el deseo de tener por padre al Dios verdadero creador de la tierra y del cielo que reflexionen y comprendan bien que no pueden en manera alguna contarse en el número de los hijos de Dios si no vienen a reconocer por hermano a Jesucristo y por madre a la iglesia los no cristianos que buscan buscan algunos de buena voluntad buscan la verdad pues tienen que venir a la iglesia no pueden contarse en el número de los hijos de Dios si no vienen a reconocer a Jesucristo por hermano y por madre a la iglesia hasta aquí entonces el raconto de lo que siempre se enseñó vamos ahora si tengo que hacer otro corte vamos al siguiente video y vamos a empezar a ver ya lo que nos trae el catecismo del concilio romano el catecismo perdón el catecismo romano del concilio de Trento acerca de la iglesia que es la iglesia quienes la forman quienes no pertenecen a ella que nos va a recordar también San Pío X y que vamos a encontrar en el catecismo de la iglesia católica de Juan Pablo II redactado dirigido por Ratzinger lo veremos inmediatamente con el catecismo de la iglesia